Aprovechando el éxito de la serie de Chernóbil, que tiene a toda la gente preocupada por los posibles eventos nucleares, invitamos a Rodolfo Kempf y a María Virginia Moscarda, Maya, trabajadores estatales en el Día del Trabajador Estatal, de la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y vamos de pleno, ¿podemos hablar de un peligro de un Chernóbil pampeano? Tenemos a Tucha en Lima, tenemos Río Tercero en Córdoba, estos fantasmas que corren estos días. Sí, no es posible un incidente como el de Chernóbil en las tres centrales nucleares argentinas, Atucha 1, Atucha 2 en Lima, en Zárate, en Provincia de Buenos Aires, y en Balse Río Tercero, en Córdoba. Son otro tipo de tecnología, fundamentalmente, y lo más evidente para los que vieron la serie, es que el RBMK no tiene una contención semiesférica por arriba, eso se utiliza en la tecnología nuclear como esfera, como forma geométrica que mejor contiene una diferencia de presión, parecido a lo del huevo. Entonces hay una semiesfera por abajo en la superficie de la Tierra y una semiesfera por arriba, eso es visualmente lo que se observa, tanto en Atucha 1, Atucha 2, y es la parte de la contención que también hubiera mitigado problemas en Chernóbil. Pero fundamentalmente no tienen los problemas en la base de diseño, no tienen los problemas en la base de diseño que a baja potencia como se operó el RBMK de la serie en Chernóbil, no fue a plena potencia, si fue una operación por fuera del protocolo, pero por fuera del protocolo nuestras centrales no tienen este tipo de problemas, de posibilidad de una excursión, una amplitud de potencia tan alta, como fue la que provocó la rotura de la contención y de la explosión en el núcleo del RBMK en Chernóbil. Y luego todos los problemas de la base de diseño que tenían en cómo era el frenado, cómo era el apagado de la central nuclear. Las barras de control cuando bajan en el RBMK incrementan la reactividad levemente y luego operan la barra de control para frenar el flujo neutrónico y eso en nuestras centrales no ocurre, y tampoco no ocurre en nuestras, sino en las otras centrales de diseño ruso, que son unas centrales parecidas a las que están en Atucha 1, Atucha 2 y en Embalse, que son los VBR, con V corta, V corta, V corta, V R, para que se los pueda googlear. Era un tipo de central y una operación fuera del protocolo, lo que se hizo en Chernóbil, y no hay ningún tipo de riesgo que eso se pueda replicar acá, porque básicamente es otro tipo de tecnología, otro tipo de contención. Y bueno, lo que sí nosotros salimos al cruce es la iniciativa a tratar de usar esa serie en un avance frontal que apoya un desmantelamiento en el área, digamos, y cosas que este gobierno viene haciendo, tanto en lo presupuestario como en cierres de plantas industriales, en despidos masivos, no necesariamente en la economía, pero sí lo que es el conglomerado nuclear y fundamentalmente el conglomerado industrial, porque Argentina tiene casi 70 años de desarrollo y gran parte de estas decenas de años de desarrollo industrial en el área nuclear, o sea, en energía nucleoeléctrica y en metalmecánica, en tecnología de resolución de detalles, lo que hace la tecnología, y desarrollo de ciencias básicas para eso. Y así que tuvimos que salir al cruce, punto de vista técnico, nos parece pertinente la preocupación y nos parece necesario ser claros en que no es posible un Chernobyl-Pampeano con las centrales que están instaladas en Argentina. Retrocemos un paso, ¿cómo funciona básicamente para un público que quizás no conozca mucho una central nuclear? ¿Cómo pueden explicarlo? No, básicamente tenemos combustibles nucleares que se ordenan adentro de lo que llamamos elemento nuclear, o sea, no es que el uranio está suelto, sino que tiene un elemento, eso va dentro de un núcleo, un reactor, que a su vez se genera reacción nuclear, se generan neutrones que están dando vuelta y generando nuevas fisiones, y se refrigera todo esto con agua pesada, que es lo que se produce en la planta de gallina. O sea, en la fusión lo que se obtiene es el calor. Exactamente, en la fisión se produce calor, se calienta esta agua que va refrigerando y eso va a lo que serían las turbinas y genera vapor. Después, lo que sucedió en Chernobyl, como más o menos lo que estuvimos charlando acá, es que hubo, digamos, de repente lo que eran neutrones dando vuelta, una cantidad de neutrones que se mantenían cuando bajó el grafito, aumentaron las neutrones, aumentaron las fisiones y eso produjo una explosión. Por cada fisión, la fisión es la división del núcleo, el núcleo está compuesto por neutrones y protones, y por cada fisión se libera energía, otras reacciones nucleares, como por ejemplo productos de esa fisión, que es una división de ese núcleo, y se generan de dos a tres neutrones. Y ahí se da un proceso parecido al simbolito mismo de viralización. Yo no sé si el símbolo de viralización viene de la biología o viene de la reacción en cadena. Y entonces se genera un flujo autosostenido de neutrones. Parar un reactor es parar ese flujo autosostenido. Para parar ese flujo autosostenido de neutrones se incorporan barras de control, elementos materiales como boro o como gadolinio que absorben neutrones. En lugar de fisionarse, los absorben y tienen una reacción nuclear que pasa a un elemento estable. Lo que ocurrió en Chernóbil es que además esa barra de control tenía un elemento de grafito que incrementaba la reactividad. O sea, que incrementaba la reactividad, quiere decir que incrementaba la cantidad de neutrones. Porque el grafito en Chernóbil se utiliza como moderador. Por eso en la serie aparece, que esa es una gran diferencia que me olvidé decir recién, por eso intervenía. En la serie aparece como que hay grafito y entonces da cuenta de que el núcleo se reventó. Acá no utilizamos grafito. Y en Chernóbil eso es lo que el grafito caliente en contacto con el oxígeno es lo que provocó la explosión. Acá eso no es posible para nada porque acá lo que hace de moderador, es decir, de frenar la velocidad de los neutrones para que llegue con la velocidad justa a dividir el núcleo, es agua pesada, que es muy parecida a la agua liviana, nada más que tiene deuterio en lugar de hidrógeno. Y eso al mismo tiempo refrigera, quiere decir que extrae el calor de la afición y lo lleva a una parte de una energía eléctrica convencional. Es decir, todos tienen una turbina, un sistema energético funciona. Una turbina, el vapor mueve una turbina y la turbina mueve el eje de un alternador como el del auto y eso entrega energía a la red. Así lo que pasa en la energía nuclear es que cambia la forma de generar esa energía. Y la diferencia fundamental, además de la contención, es que el moderador en las centrales nucleares que están en la Argentina, en la inmensa mayoría del mundo, no es grafito, sino que es agua liviana o agua pesada. En Argentina es agua pesada, para nosotros es importante ese detalle porque es la planta que están cerrando en Neuquén, digamos. Este gobierno está eligiendo por una tecnología en la cual nosotros no podemos intervenir, no hay protagonismo de los trabajadores y las trabajadoras porque es una tecnología que la compran totalmente llave en mano y nosotros tenemos un par de tecnologías que utilizan como combustible uranio natural y como moderador agua pesada. El agua pesada surge del río Arroyito, Neuquén, hay una tasa natural más alta y luego hay una planta química que utiliza amoníaco como carrier y termina saliendo al final de la planta, gota a gota, la separación del deuterio del hidrógeno, es un isótopo del hidrógeno, el deuterio, y eso se le dice agua pesada. Es muy similar a simple vista... Tiene un neutrón más. Claro, tiene un neutrón más y eso sirve para frenar la velocidad de los neutrones y que llegue con la velocidad justa a la fisión del uranio. Entonces por eso nuestras centrales no tienen grafito, además. No hay posibilidad que se incendien. Y perdón, decías que el gobierno quiere comprar la central china. Claro. Que tiene otro paquete tecnológico, digamos. Los chinos quieren meter otro tipo de tecnología. También tienen la tecnología sin papeles, nosotros no tenemos los papeles, pero los chinos por ser una potencia económica, tienen bajo prepotencia, potencia económica, tienen la tecnología y la podrían vender también. La que nosotros controlamos, que es la que tiene el par de uranio natural-agua pesada. Argentina tiene los papeles, fue un proyecto peleado en la ECA del 70 y que quedó trunco con la dictadura. El desarrollo de ese tipo de centrales que era copiar la central que estaba en Córdoba, en Valse de Río Tercero. Eso quedó trunco. Pero ahora el gobierno encima quiere poner una tecnología en la cual no utiliza agua pesada. Por lo tanto, va al cierre de la planta, va al cierre a cierre. Van a poner tres gendarmes que cuiden que no se lleven los fierros, digamos. Por eso va a ser una planta de las mejores plantas del mundo, de la mayor pureza. ¿Cuándo se inauguró esa planta? ¿70? Sí, en la década, en China es la década del 70. Es la planta más grande del mundo y, digamos, tiene una producción de un grado de calidad infernal. Y lo que es interesante es que la Argentina tiene un desarrollo en todo lo que tiene que ver esta tecnología PHWR, que sería uranio natural y agua pesada, que tiene un grado de independencia en el desarrollo de cada punto del ciclo, que no tiene como el PWR, que es la central wallon que se le quiere comprar a China, digamos. Nosotros no tenemos... PWR utiliza agua liviana y uranio enriquecido. Nosotros tenemos un desarrollo de enriquecimiento de uranio, pero no a grado industrial. Por lo tanto, no tenemos independencia en ese aspecto. Y hay un montón de aspectos tecnológicos que tampoco los, digamos, no los dominamos en el mismo grado de lo que sería armar una candú. Entonces, por eso decimos también que atenta contra nuestra soberanía energética dar de baja la candú y comprarle directamente llave en mano a los chinos una PWR. Bueno, vuelvo a retroceder. Antes hablábamos de Atucha y con el tema del apagón, los otros días, circuló un texto traducido del alemán que decía que podría haber pasado que la central se hubiese apagado y hubiese generado un envenenamiento. Una teoría... Bueno, eso sería, ameritaría todo un artículo de polémica y va a estar, está en danza con ese portado alemán para aprovechar una polémica misma del área energética, digamos. Pero, en realidad lo que plantean es, no tiene sentido. La caída del apagón fue por la línea de transmisión. El principal responsable es Transener. O sea, Lopetegui, responsable de la área energética en Argentina, dijo que esto no va a volver a ocurrir, pero al mismo tiempo dijo que no sabe qué es lo que pasó. Exacto. Pero, digamos, como que no sigue la lógica, es un secretario exclusivo de déficit cero también en el área energética. Entonces, lo que pasó, hasta donde sabemos, es que una línea quedó fuera, una línea de alta tensión que viene del litoral, desde Yaciretaz Alto Grande hasta Alto Campana, que es la zona donde se consume energía, el AMBA, y también en la parte industrial, digamos, tanto lo domiciliario como industrial, una línea de alta tensión estaba fuera de juego porque había una torre que allá hacía tiempo que tenían que reinstalar, y entonces ya estaba fuera de juego, y eso implica desidia de todo el gobierno. Esa línea fuera de juego. Luego había otra línea, otra línea que es la que cae, otra línea de alta tensión que es la que cae, y una tercera que falló cuando tuvo que hacer el backup que estaba asociada. En esa tercera es la que todavía no se encuentra el problema. O sea, lo que se hiciste, hablando con especialistas del área, lo que aparecería es que no hubo un control de la salida de la frecuencia de la línea, porque lo que ocurrió fue que quedó incoherente en los 50 Hz, y eso había un sistema de relé para detectar si estaban fuera de los 50 Hz. Entonces eso fue lo que provocó la caída del conjunto del sistema interconectado. Y se apagaron las centrales de atucha. Claro. Entonces lo que ocurre con las centrales nucleares, tanto como en cualquier incidente, es que entonces se dice, bajan barras de control, y el flujo autosostenido de neutrones va a cero. Y al mismo tiempo hay reacciones, parte de la reacción nuclear hay productos de fisión, que son un gas muchas veces que es xenón, eso se tiene que alojar en pastillas de alumina, que están en el mismo elemento combustible, pensado para que se alojen esos gases, como en una esponja, una vez que quedan ahí queda contenido, y mientras tanto se dice el recinto del reactor con ese gas de xenón, que impide que se genere el flujo autosostenido de neutrones porque absorbe neutrones. Entonces hay que esperar que eso decaiga y hay sumideros para ese. Hay sumideros ya pensados en la tecnología. No es algo, nada más que lleva días, no es instantáneo. Bueno, no es instantáneo. Pero eso no quiere decir que sea un problema, es un problema recontrajunado en el área y cada central tiene su especificidad, su volumen, su forma, pero eso está junado, no hubo ningún problema de ese tipo en relación a lo que planteó este portal alemán. O sea, meten más... Lo que sí se podría preguntar el portal alemán es por qué ellos tuvieron que optar por poner una central de carbón, la más nueva y la más grande del mundo, a 50 kilómetros de Bohm, porque su sistema energético, en el cual lo están trasladando a países dependientes como América, en América Latina, no les ha funcionado. Una tecnología de principios, así lo pasaba más o menos. Claro, al final... Y bueno, en realidad, tanto los paneles solares como la... Bueno, ellos plantean... Ellos vuelven al carbón, que es algo en lo cual nosotros estamos comprometidos también, en general, en el área energética, en mitigar efectos, en descarbonizar. No en forma absoluta, porque lo fundamental es los hombres y las mujeres que puedan tener alimentos, tener alimentos frescos, medicamentos, etc. Pero de punto de vista ambiental, vamos hacia ese lado. Ellos... Alemania, lo que no da cuenta de esa nota es por qué su sistema está fallando. Por ejemplo, los molinos de viento que están instalando, ellos están declarando, están forzando que no superen determinada potencia, no superen los 900 megawatts. ¿Por qué ponen intermitencias en la red? No solo que entran cuando hay viento, sino que entran por fuera los 50 hertz. Y eso trae intermitencias en la red, cosa que también pudo haber ocurrido, ya que nadie sabe lo que ocurrió, también pudo haber ocurrido este tipo de... algún tipo de innovación que haya querido hacer este gobierno. Lo fundamental que aparece es desidia en la línea de alta tensión. Y el caso de Zenón, en la central nuclear de Duche, es algo que está conocido, que lleva tiempo hasta que ellos vayan a su sumidero, que son esponjas de alumina y luego la central volver a potencia. Como está ocurriendo ahora, ¿no? Las centrales ahora están en potencia. No es una sorpresa, digamos. Son temas que se conocen y en el periodo de formación de todo lo que son técnicos de profesionales de las centrales, son problemas que se estudian específicamente, digamos. No es algo nuevo, novedoso, ni sorprende. Más allá de la energía nuclear, de la generación de electricidad por energía nuclear, ¿qué otras tareas desarrolla la CONEA? Uf, tenemos un amplio espectro de desarrollo. Bueno, además... Y nombraron sí las principales, ¿no? Bueno, además de los proyectos principales de la CONEA, que sería lo del CAREM, el reactor argentino de pequeña potencia, y el RA10, que son los reactores de investigación y producción de radioisótopos, que tiene que ver con toda la producción de radiomedicina y también todo un área industrial de imágenes y demás. Tenemos desarrollo, por ejemplo, está ahí todo un departamento de energía solar, digamos, que se estuvo encargado de diseñar y probar en condiciones, simulando condiciones en el espacio exterior de lo que serían después los paneles solares para todos los satélites argentinos que están en el espacio ahora. Después, tenemos todo un área... Bueno, radiomedicina, tenemos todo un área de desarrollo de todo lo que tiene que ver con protonterapia y distintos tipos de áreas de la medicina nuclear. ¿Qué más? Ayúdame. Bueno, la parte de residuos, la parte de residuos de todo lo que es energía nuclear desde lo que ya es conocido hasta desarrollos que se están... El INVAPA es una asociación con base en Bariloche. Es una empresa social-estado asociada a la CONEA donde tiene dos grandes áreas de intervención. Una en el área de tecnología nuclear y otra en el área espacial. El área espacial ha sido atacada brutalmente por este gobierno y eso es lo que implica el costo en ARSAT, en los satélites. Hay una zona limpia en Bariloche que ha quedado fuera de juego, o sea que no ha tenido posibilidad de seguir desarrollándose. Y otra área es el área de tecnología nuclear en el INVAPA. El INVAPA ha exportado un reactor a Australia de producción de radioisótopos y dopado de semiconductores igual al que se va a hacer en el RA-10 con los mismos objetivos en el RA-10 en Argentina. En Argentina va a estar en el SEISA. Este está en el centro de Oceanía. Está en Australia y provee de radioisótopos a Oceanía y dopado de semiconductores y investigación científica también en Australia. Eso es una venta que ha hecho INVAP sobre la base de desarrollo nacional en la CONEA fundamentalmente y en sus institutos. Y bueno, también se ha ganado la licitación para... Bueno, y así ha sido en Perú, en Argelia, hay una saga en la cual INVAP con CONEA ha intervenido en el desarrollo de reactores de investigación, se dicen. Estos no producen energía nuclear, sino que producen un flujo de autosostenidos de neutrones, pero se utiliza para mantener la tecnología de radioisótopos, dopado, o sea, dopado de semiconductores. ¿Qué sería el dopado de semiconductores para...? Para construir celdas solares, por ejemplo. Construir celdas solares. Para construir celdas solares o construir cualquier semiconductor, ¿no? Claro. En electrónica. El dopado se generan determinados defectos en el semiconductor y para eso se precisa alguna fuente, por ejemplo, que puede ser bombardeada con neutrones. Entonces, es un área de intervención económica ya, no es un área de investigación básica, sino de investigación básica asociada a intervención económica. Eso es lo que... INVAP, bueno, ha crecido y es un ejemplo a nivel nacional sin la colonia no hubiera sido posible, sin la intervención estatal, investigación, en su centro de investigación no hubiera sido posible INVAP tampoco. Digo esto para pinchar un poco el globo de los unicornios y las ideas que pone el gobierno de cómo es el desarrollo tecnológico. Digamos, tenemos un Silicon Valley en INVAP, está bien, pero acá sin la estructura del Estado y sin los 70 años de desarrollo en CONEA, el INVAP no hubiera sido posible. Si queremos que eso continúe, hace falta más inversión estatal, más desarrollo tecnológico, científico en las áreas estatales, en este caso en la CONEA, podría ser un ejemplo para otras áreas como la producción pública de medicamentos en Argentina, como otras áreas de ciencia y técnica de CONICET, que se desarrollen áreas de intervención económica concreta. Bueno, y para cerrar este primer capítulo porque hay para darle, quizás me gustaría que me cuenten qué beneficios tiene energía nuclear y qué problemas, qué perjuicios frente a otras fuentes de energía. Hay mucho debate. Me quedé pensando, cuando fue el apagón, yo me acuerdo que me enteré por el grupo de mujeres que tenemos en el trabajo, digamos, y empezamos a ver distintos, que fue un apagón y el gráfico de, digamos, cómo fue el pico, si hubo un pico, no hubo un pico y demás. Y me parece que uno de los primeros beneficios que tenemos en la energía nuclear en el ámbito del trabajo, ¿no? Es interesante el desarrollo que hemos tenido con el grupo de mujeres que no solamente somos técnicos, no solamente somos profesionales, digamos, dentro de CONEA tenemos, bueno, hay trabajadores y trabajadoras que abordan desde lo administrativo, personal de apoyo, profesionales, técnicos y demás. Y está bueno el poder abordar este tipo de cosas, por ejemplo, un apagón, con elementos de distintos tipos, digamos, con distinta profundidad y poder compartirlo, digamos. Eso es un espacio que desde las mujeres hemos logrado ir ocupando, digamos. Con un conocimiento social que... Claro, digamos, es como cualquier trabajo cuando se genera un buen clima uno puede compartir y bueno, desde la mujer, bueno, con todo lo que implica el movimiento de mujeres estos últimos años es como que hemos tenido más fuerza y hemos ocupado más espacios y es interesante poder, por un lado, digamos, con ciertas cosas poder entenderlas y desgrosarlas y por otro lado poder cuestionar cosas que antes no cuestionábamos. Y yo creo que tenemos un enfoque distinto y que enriquece digamos, desde el movimiento de mujeres poder cuestionar si estas cosas enriquece a todos los trabajadores y a todo el pueblo argentino, digamos. Y... Bueno, ese espacio me lo dio la CONEA, digamos. Y eso yo lo veo como algo bueno entre otras cosas, digamos. Después, obviamente, de las cosas que sí o sí tenemos que ser responsables es lo que tiene... Toda actividad industrial tiene beneficios y tiene desechos. La industria que diga que no tiene desechos está mintiendo. En la industria nuclear que claramente está sobre la mesa, el tema de los residuos nucleares y todo eso y hay un montón de políticas y de desarrollos hechos sobre cómo abordar eso que en otras ramas de la industria no existen. yo creo que en ese sentido es un problema, nos hacemos cargo y me parece que como trabajadores negar eso es un error y sí o sí tenemos que seguir desarrollando, investigando y encontrando la solución a los beneficios que nos trae la energía nuclear desde la salud, desde la energía y un montón de cosas más. Pero bueno, hay que hacerse cargo de los desechos y sí, efectivamente, hay que hacerlo. ¿Cuál es el circuito de los desechos, Rodolfo? Más o menos así, brevemente, ¿no? En Argentina se siguen combustibles gastados se ubican en una pileta donde al lado de la central nuclear ese sería no hay más circuito de desplazamiento que ese. Desde el punto de vista de ese aspecto, digamos, es bueno tener como unos órdenes de magnitud. Entonces, que a mí me parecía como para destacarlo. A igualdad de volumen con un hidrocarburo, la energía nuclear permite extraer un millón de veces más de energía. Y eso, entonces, también se puede ver desde el punto de vista de cuánto es la reducción de volúmenes en la minería o en la extracción del mineral. O sea, es una energía para controlar eso uno precisa de una tecnología y trabajadores calificados de todo tipo un número muy grande. Eso es un aspecto bueno para un sindicato, para los trabajadores, para los que pensamos que la clase obrera es la cúlmina vertebral de la organización de la nueva sociedad también. Bueno, y de punto de vista ambiental mitiga, o sea, reduce al mínimo la intervención en la minería y en su producción, en la producción de energía en los núcleos eléctricos la emisión es cero, digamos. Si existen estos, estos, los productos, o sea, estos residuos, lo que se dice residuos, pero esos quedan encapsulados dentro del elemento combustible y por ahora en Argentina queda en una pileta en forma segura. No hay incidente en el mundo con residuos nucleares. y lo que tiene es que son muy pocos, es un volumen muy chico, comparándolo con un hidrocarburo que va emitiendo gases de efecto invernadero constantemente en la locomoción, en la producción energética, en la central térmica como tenemos acá en el puerto, etc. No existe eso durante la energía. Eso queda encapsulado en estas esponjas y dentro del elemento combustible, en las mismas pastillas combustibles y eso quedan en piletas decayendo, digamos. Son lugares donde no puede haber acceso de público, no es un lugar cualquiera, pero eso sería el recorrido hasta el momento en Argentina y si hay muchas centrales nucleares habría que pensar otro tipo de solución como la que tiene Francia, la que tienen otros países, digamos. No es algo que el hombre como género o los trabajadores y trabajadoras en el mundo no puedan resolver. Este tipo de relación es a igual potencia también con las energías renovables que intervienen en la red de forma intermitente para tener un orden de magnitud también de que implican para tener la misma potencia eléctrica con energía nuclear se pueden usar del orden de una hectárea y una manzana y a igual potencia con energías renovables se tienen que utilizar centenares de kilómetros cuadrados. Es decir, o llenar bariloche de paneles solares o llenar la capital federal que son 200 kilómetros cuadrados la superficie de la capital federal de paneles sobre molinos. Entonces eso nos pone y eso implica pocos trabajadores. Nosotros alentamos a que los trabajadores en sus manos pueden ser responsables y la expertise de nuestros trabajadores y trabajadores de la economía eso lo damos cuenta de eso digamos y también en dar la cara y dar explicaciones que sean pertinentes que sean necesarias para el entronque en conjunto movimiento popular que pueda tener control de todas estas áreas para satisfacción de necesidades nacionales y populares fundamentalmente. Bueno gente gracias por la visita no sé si quieren cerrar con algo más. Yo lo único que quisiera agregar es que cuando hablamos de energía y pensándola como un derecho humano digamos como un derecho cualquiera de los que vivan en el mundo me parece que digamos últimamente están de moda los departamentos nuevos solamente con electricidad y sin gas digamos a mí me parece que bueno obviamente cuando hay un corte de luz uno se queda sin nada yo creo que el tema de la producción de energía más a gran escala lo que tenemos que aprovechar son las ventajas y desventajas de todos distintos tipos de producción de energía digamos la energía nuclear y la producción hidráulica digamos que tiene que ver con hidroeléctricas tienen ventajas que no tienen las que se llaman renovales y bueno obviamente tienen otras desventajas y bueno después desde ya la producción por quema de hidrocarburos tienen desventajas que tienen que ver con la contaminación tienen ventajas económicas y a tiempo de instalación para mí el tema es poder pensar la producción de energía para el consumo de nuestro pueblo de manera aprovechando todas esas ventajas y minimizando las desventajas yo creo que en eso no nos casemos con una aprovechemos todo en lo que se llama matriz energética diversa si en relación en relación a esto que planteaba Maya en el apagón además de la caída de las tres líneas consecutivamente y una no se entiende por qué y lo que hablamos antes una forma de energía de base que existe en Argentina es una energía hidroeléctrica que está el 60% concentrada en el NEA lo que es Salto Grande y Yacireta fundamentalmente hay otro cordón de centrales hidroeléctricas en la cordillera pero el centro está ahí lo que haría falta es en la zona centro centrales nucleares que son el otro gran proveedor de energía de base energía de base no permite hacer picos o sea seguir un pico de energía supongamos vamos a la final del mundo y todo el mundo prende el televisor bueno entonces hay un pico dando un ejemplo un poco absurdo pero en un pico eso la energía nuclear o la hidroeléctrica a veces puede tener un problema en seguirlo pero si garantiza energía de base y el pico se puede resolver con otra forma una matriz energética diversificada entonces también yendo al nudo falta más energía nuclear en el apagón da cuenta que falta otra forma de energía de base que no sea exclusivamente una una la hidroeléctrica en el NEA además de que principalmente lo que falta es funcionarios capaces que pongan en orden a Kamez y a Mindlin de Transener que son los que tuvieron la falla y un acto de desidia son socios es difícil ponerle los puntos gracias gracias con la con la y un acto de desidia con la un acto de desidia y un acto de desidia que es que es una un acto de desidia Gracias por ver el video